y con la mejor calidad digital. Cuando comenzamos la producción del séptimo ángel, estudiamos varios formatos digitales, en los cuales encontramos que JBC había producido el formato de D9 durante el año pasado, el cual encontramos que era un formato muy económico y a la misma vez podíamos obtener la misma calidad del betacán digital, que es un formato muy usado para producciones en los Estados Unidos. En el año pasado, logramos obtener lo que buscábamos, un detalle en la imagen, calidad en color e imagen, y sobre todo obtuvimos el proceso que necesitábamos y todos los equipos que necesitábamos para poder lograr el proceso del film. La calidad de esta película, en comparación a las otras dos películas que nosotros hicimos, es mucha, ya que utilizamos un formato nuevo, un formato llamado D9 de JBC, donde es excelente, quedé bien complacido con la fotografía de Fernando, además de, pues, obviamente el mecanismo que tiene este sistema, que fue bien bueno, y como esta película requiere muchas escenas oscuras, pues, de verdad que salí bien complacido con lo que se ha grabado, porque logramos crear el ambiente y la fotografía que de verdad yo quería para la película, que es bien oscura, tiene sus tonos, de verdad fue bien bueno. En términos de las ventajas que tuvimos al utilizar las cámaras de JBC, el formato D9, este, gracias a la tecnología Low Lux que utiliza JBC, pudimos utilizar menos luces de las que usualmente tendríamos que utilizar con cualquier otro tipo de equipo, y eso nos aventajó económicamente, y hay escenas, como van a poder notar, que son completamente oscuras, y que utilizamos bien poca luz, como la luz de un Frank Light. Debido a que el celulodo es bien costoso, estamos dirigiéndonos a lo que ya es realidad, que es la alta definición, actualmente hay varias compañías en el desarrollo de lo que se llama la cinematografía electrónica de alta definición, y están saliendo una serie de equipos que nos van en un futuro cercano, ya que nosotros vamos hacia eso, y estamos tratando de lograr un trabajo muy similar a lo que actualmente se está haciendo en otros países o experimentando. cuando esa tecnología finalmente esté a nuestro alcance, pues estaremos llevando acá, yo creo que estaremos en la parte del cine, no tanto en televisión, y pues entraremos a la era de la alta definición, con las cámaras de 24p, y toda esta tecnología de alta definición, la cual nos va a dar unas herramientas bien importantes en cuestión de imagen y en términos de fotografía, vamos a poder llevarle un proyecto dramático mucho más completo que el que actualmente quizás podamos ver en nuestra televisión. Aquí estamos tratando de hacer una escena, una de muchas, aquí tenemos a Willy, a Adolos Luminatán, tenemos aquí a la producción manager, es un trabajo, estamos en un poquito de rush, pero lo vamos a hacer, siempre lo hacemos, y siempre lo hacemos. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es una escena de acción, tuve un encontronazo entre unos maleantes, y dos personas, que durante la película, pues ustedes van a ver qué les va a pasar a ellos, y pues aquí tenemos una escena bien interesante, que es de acción, una escena donde estas dos personas se encuentran, y bueno, se va a formar un regalo, así que lo van a ver. ¿Qué te digo? Hay mucho sol en este cementerio, demasiado sol. Pero ¿qué te digo? El director quería hacer esta escena a pleno sol en un cementerio, y pues nosotros todos estamos aquí apoyándolo. Qué lindo, ¿no? En esta película ocurrieron muchas cosas bien raras, aunque no lo crean. Durante el rodaje hubo situaciones que de verdad que nosotros no tenían explicación, estábamos hasta asustados, porque pensábamos que era por el mismo tema que estaban ocurriendo las cosas. Por dar un ejemplo, estábamos grabando en Caguas, en un sector en Caguas, una de las escenas, y una persona pasó cerca del set, del área donde estábamos grabando, y el carro se prendió en fuego, sin ninguna razón. No había explicación de por qué estaba ocurriendo eso. Rápido, el personal del crew de nosotros tenían extintores, y rápido lo ayudaron, pero fue como que, o sea, fue un susto bien grande para nosotros. Pero luego estábamos grabando en una casa, una escena de una fiesta que hay en la película, y en uno de los efectos que hicimos, una de las bombillas comenzó a coger fuego, y hasta la grama por poco se quema y todo. Ocurrieron sus cositas que dentro de la película, pues, estábamos hasta el cruzado asustados. En vez de asustar a la audiencia, estábamos nosotros asustados, así que, se pueden imaginar qué es lo que van a ver ustedes ahí. La mezcla de una excelente producción, tecnología, calidad actoral, y la mística de un tema serio, junto con los extraños sucesos que ocurrieron durante esta filmación, hacen que El Séptimo Ángel sea una película interesante y misteriosa, desde antes que se produjera. La historia está basada en verdaderos pasajes bíblicos, y en evangelios apócrifos. Será su elección el creer o no, en lo que podría sucederle a la raza humana. Pero si es un verdadero creyente, es mejor que rece por la llegada del Séptimo Ángel. Solo falta un día para El Séptimo Ángel. Por aquí, por Teleonza, te espero.